Mira estos louros, bien bonitos, hasta se parecen a una cosita mas sin mochita. Hola roditos, ay no puedo agarrar. Hola roditos, mira aquí estás tu maíz. Mira el loro, mira, aquí está el loro, adiós. No, ya está bien. Voy a ver, rojo, rojo, rojo. Aquí. Dale, ya, grabar otra vez. ¿Como lo pones tu cerca? Quita, quita, no ves como yo grabaré tan solito. No lo alumbres mucho, sabes que no le gusta. Te oculto. Lourito. Pedanala, lo alumbres mucho. Lourito, lo alumbres mucho. Lourito, lo alumbres mucho. Lourito, lo alumbres mucho. Lourito. Trabaja. pica lo vi antes voy a picar me vio voy a hacer muchos comentarios mira ¿quién está aquí? miren ¿qué le pasa a los dos? no le pongas mucho de eso arriba nomás así ¿eh? yo grabando Florito Florito voy a tomar un poquito de agua yo puedo yo voy a poner aquí y así es un cereal y así es un cereal ¿verdad? un cereal un ensure vamos a poner aquí mi учiendo aquí quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo meto acá Y es un cereal Tiras Guaca, guaca, guaca Mira el asiento Quieres dormir Ahorita Comper, no sé, compre, compre Ahorita, compre, compre Voy a poner de este lado Tres Dale, dale, dale Ya está Ya lo puedo poner Oh, sí Pronto Ya Mira L privacy Mira chiquillos Ahí está Arita Voy a pasar un poquito ¿Qué? No lo puedo decir ¿Qué pasó? Mira Cami Esto es un ojo así ¿Tú vas? Métate y tú vas ¿Sambre? ¿Se puede tomar el verde? ¿La foto? Cuando se peleen paro yo El azul quiero Compa, compa Uy, yo tomo la foto en azul Ya Un poquito de este lado Y por aquí Mira Un poquito más rosero Mira como Quiere todo mi bebé Quiere todo mi bebé No le pongas mucho No le pongas mucho No le pongas mucho No le pongas mucho porque no le gusta a él Si pelea ellos pierdo No le pongas mucho Y la foto No le pongas mucho ¿Vale? No le pongas mucho Si pelea pierdes Quítate Quítate Me voy a tomar una foto por acá Si perdías pierdes ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Loro Verde. Hola, soy Loro Verde. Hola, soy Loro Verde. Loro Verde. ¡Vamos, mamá! ¡Un baquete! ¡Qué razonacito! ¡Bien! Voy a acercarlo un poco más para que lo vean. Listo, así quedó así. ¡Muy bien! Un huevo, andale. Listo, así quedó. Lojos de un poco más. Lojos de un poco más. Lojos de un poco más. Los tres pés.